Kinect, y que además ha estado jugueteando con ROS, este Robotics Operating System que nos han estado presentando todos estos días. Estuvimos aquí a Melody Wise, que vino desde Willow Garage, la empresa que lo hace. Software libre, como muchas otras cosas, fantástico, súper útil. Hemos aprendido un montón con ellos y ahora con José Vicente vamos a aprender cómo utilizar el Kinect, este cacharrito nuevo del que nos va a hablar seguramente un montón. Y nada, como vamos con un pelín de retraso, os dejo con él un aplauso. Hola, buenas, muchas gracias. La verdad es que no esperaba que viniese tanta gente, pero bueno, parece ser que Kinect está levantando bastantes expectativas. Recuerdo cuando hablé con Pepe Ariza, el organizador de la Campus Bot, y me dijo, ¿por qué no vienes a contarnos un poco cómo funciona esto de Kinect, qué es lo que lleva por dentro y cómo lo pueden utilizar? Entonces, ahí estuvimos hablando un poco y decidimos que Kinect por sí solo es interesante, pero lo que es realmente interesante es lo que puedes hacer una vez que lo combinas con ROS. Entonces, esto es un poco lo que vamos a estar hablando. Lo que me he planteado es precisamente responder algunas preguntas que son bastante comunes, que son las que podéis ver aquí, pues qué es el Kinect, más o menos a todo el mundo ya lo sabe, pero sobre todo cómo funciona, qué es ROS y cómo podemos hacer para que la unión de los dos nos permita hacer cosas realmente interesantes de una forma muy fácil. Entonces, bueno, esto lo sabéis todos, Kinect lo desarrolló en Microsoft, en el proyecto natal, y bueno, lo hizo un poco para competir con el mandito de la Wii, el Motion Plus de la PlayStation. Pero Kinect es mucho más que eso. Kinect en realidad es una cámara de tres dimensiones, pero que además hace más cosas. Es capaz de identificar el esqueleto humano. Puede identificar hasta dos esqueletos humanos y puede decirnos exactamente cuáles son las posiciones de los brazos con una precisión realmente alta. Y todo esto nos lo está haciendo descargándonos totalmente de cualquier proceso que podamos hacer en el ordenador o en cualquier otra unidad. Esos datos nos los está pasando. Además, nos está pasando una cantidad de datos de tres dimensiones realmente alta que prácticamente muy pocos sensores en el mercado lo hacen y a un precio más alto, como vamos a ver dentro de un poco. Y además nos está dando una imagen de vídeo, la típica VGA, pero en el mismo sensor. Entonces, aquí veis que hay un punto que dice los sensores de profundidad. Por un lado tenemos un emisor de infrarrojos y un receptor que lo que hace es utilizar una técnica llamada tiempo de vuelo. Aquí podemos ver un poco. Tenemos en rojo el emisor que manda un pulso modulado de luz que lo que hace es la cámara recogerlo a la vuelta y decirnos cuánto tiempo ha tardado en ir la luz hasta este objeto y volver. Entonces muchos diréis, eso es imposible, la luz viaja demasiado deprisa y nadie es capaz de hacerlo. Cierto, no se hace así. Lo que se hace es que la cámara funciona a una frecuencia y la luz funciona a otra frecuencia diferente. Entonces, la probabilidad de que las luces coincidan solamente se da cuando el tiempo de vuelo ha estado durante un tiempo. Entonces el desfase entre la cámara y la luz es realmente muy pequeño. Entonces, ese es el método que se utiliza. Además de todo esto, nos está dando una señal de vídeo que aunque no esté perfectamente emparejada, es realmente muy, 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 muy aproximada. Es cierto que la imagen de vídeo tiene el doble de calidad que la de profundidad, pero en realidad da prácticamente lo mismo porque somos capaces de casarlas en tiempo real con una cantidad de error muy pequeña. Entonces, bueno, todo el mundo ha visto en la televisión, en el cine, demás películas fantásticas que nos venden unos robots fantásticos, impresionantes, que no existen. No existen. ¿Por qué? ¿Por qué no existen? Pues la razón principal es porque todos los componentes de robótica que existen en el mercado son muy caros. Y cuando digo muy caros, estamos hablando siempre de miles de euros para arriba. Podemos imaginar a alguien que en su casa se gaste, digamos, 20.000 euros para que un robot le haga la colada. No, yo no, yo no lo pagaría. Tengo una lavadora que hace parte del trabajo y el resto lo puedo hacer yo fácilmente. No me compensa hacer ese trabajo. ¿Dónde podemos ver los robots? Pues en fábricas industriales, en productos que cuestan muchísimo dinero fabricar, pero para uso doméstico esto no es posible. Entonces, las barreras de entrada son esas y además que tenemos otro gasto asociado, que es la computación. La computación es un tema muy costoso porque hasta hace pocos años no éramos capaces de computar toda la información que era necesaria. ¿Algún algoritmo sencillo? Sí. Por ejemplo, si vemos en el mercado solamente hay un robot doméstico que esté funcionando realmente. Es el Romba, el famoso Romba, que todo el mundo ya más o menos conoce, 300, 400 euros, te limpia la casa más o menos bien. Ese robot tiene unos algoritmos que podríamos decir que fueron desarrollados en los años 60. Para que os hagáis una idea del nivel tecnológico que ha llegado a las casas. ¿Por qué? Porque ahora esa tecnología es suficientemente barata como para que pueda llegar a nuestras casas. Tenemos unos motores muy sencillos, una mecánica muy simple, pocos, muy, muy pocos sensores y con esa poca información que tenemos, pues un comportamiento realmente pobre. Ahora poco a poco, cuando la gente ya va viendo que esos robots funcionan, pues lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de los robots que hay en el mercado. Pero muy, 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 muy lentamente. Ahora todo eso está cambiando. ¿Por qué? Ya todo el mundo está habituado a ver los netbooks, los tablets, los móviles, incluso los móviles. Hoy en día tiene una capacidad de procesamiento muy alta. Mucho más alta que a lo mejor teníamos los ordenadores de hace 10 años. Hoy en día con un móvil Android o con un iPhone todo el mundo es capaz de tener aplicaciones 3D corriendo muchísimos frames por segundo y muchísimos polígonos. Eso antes no se podía. Y después aparte el tema de los costes de sensórica. Hasta ahora cuando querías hacer algo medianamente decente en robótica tenías que gastar de 2.000 euros para arriba. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 o más. Dependiendo qué era lo que querías hacer. Kinect ha roto un poco esta tendencia. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver los principales sensores que se están utilizando ahora mismo en la robótica profesional y en las universidades. Empezamos desde los más caros, que veis nada más. Un sensor son 12.000 euros. Tiene una calidad muy buena, una resolución excelente. Podemos medir muchísima distancia, pero para la mayoría de las aplicaciones no es ni siquiera necesario. Está muy bien poder hacerlo. Podríamos hacer que un robot se localizase perfectamente en un edificio como este, siendo todo lo grande que es. Pero es que es muy posible que con un Kinect también. Más una poca información de cómo se está moviendo el robot, que prácticamente siempre la tenemos. Entonces, la cantidad de puntos que podemos ver que nos da el sensor, si vemos, es mayor incluso que el sensor que ahora mismo está dando más puntos en el mercado. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Normalmente, para que un robot se localice, se suele utilizar una serie de filtros estadísticos. Estos filtros estadísticos lo que hacen es comparar lo que estamos viendo con lo que esperamos ver respecto a lo que hemos visto anteriormente y lo que sabemos que nos hemos movido. Entonces, con esta información, trazamos de forma estadística dónde creemos que nosotros estamos. Hay diferentes técnicas para hacerlas, pero básicamente todas se basan en una estimación y en la corrección de esa estimación. Para saber si estamos moviéndonos hacia dónde queremos o hacia dónde no queremos. Entonces, una vez que tenemos eso, lo comparamos con la cantidad de puntos que tenemos. Cuantos más puntos tengamos y de mayor calidad en esos puntos, mejor nos vamos a referenciar. El tema es que Kinet nos da tantísima información que no es necesario ir mucho más allá, porque aparte de la información que aparece aquí, que es nada más la información en tres dimensiones, la profundidad en distancia, nos está dando imagen de vídeo que a la vez podemos casar con el mismo sensor. Entonces, esa información que aparece ahí realmente no es del todo cierta, porque esa información habría que multiplicarla por cuatro, que son la cantidad de puntos, porque nos da distancia, rojos, verdes y azules. Por lo tanto, de cada punto tenemos cuatro veces más información que podemos comparar con el punto anterior. Y eso es lo realmente potente, tener dos cámaras que están perfectamente sincronizadas, bueno, no están sincronizadas, pero están bastante bien alineadas y nos permiten aunar esos datos y pasar estos filtros de forma conjunta. Entonces, un poco, a grosso modo, ¿qué es ROS? Porque por lo que tengo entendido, os han estado machacando que si ROS es esto, ROS es fantástico, todo el mundo utiliza ROS, pero entiendo que no ha quedado del todo claro lo que es. Entonces, bueno, esta transparencia en realidad no tiene demasiada importancia, porque bueno, hay una empresa detrás, Willow Garage, que esto es algo que no había pasado antes, porque siempre que había un framework de robótica, un intento de simplificar todo, lo que había detrás era una universidad, era un proyecto de investigación, que cuando este proyecto acababa, normalmente el proyecto moría. Moría o se quedaba sin soporte o se quedaba sin sustento. Bueno, esta es la primera vez que viene una empresa detrás con medios propios y está realmente apostando fuerte por que esto continúe. ¿Cuál es el resultado? Que han conseguido convencer a la mayoría de los investigadores del mundo y ahora también están convenciendo a los aficionados. Entonces, la cantidad de información que se está generando y las facilidades que se están poniendo al alcance de todos son muy, muy altas. Y eso es lo que hace de ROS realmente algo tan importante, porque la tecnología existía. Habían ya frameworks más o menos extendidos en el mercado, que hacían más o menos el mismo trabajo, pero que no han llegado a tener la difusión ni la continuidad en el tiempo suficiente como para poder tener la envergadura que tiene ROS. Bueno, un poco por comentar algunas de las características básicas rápidamente. Una de las más importantes, a mi modo de ver, es el tipo de licencia que tiene. Que es una licencia, que es la BSD o la licencia Berkeley, que a diferencia de la GPL es totalmente gratuita. Uno puede coger lo que han desarrollado esta gente y puede utilizarlo para hacer su proyecto final de carrera en la universidad o puede utilizarlo para vender un robot mañana y no tiene que darle explicaciones a nadie de lo que ha hecho. Ni siquiera avisar. Esto a la hora de desarrollar productos profesionales es muy, muy importante, porque ya no tienes que dar justificación a nadie de para qué estás utilizando esto sin tener problemas de licencias ni tener que estar ocultando nada a nadie, que yo creo que a nadie es lo que le apetece. Después, otro tema importante es la cantidad de módulos que hay disponibles. ROS, como ya os han contado en algunas de las otras charlas, funciona por nodos. Cada uno de estos nodos tiene una funcionalidad básica asociada. Por ejemplo, quiero un módulo de un joystick. Pues cojo un joystick del mercado y tengo un módulo de joystick. Y para ese joystick después funciona. Y puedo sustituirlo por otro módulo de joystick, que sea de una Wii, sea un mando de la PlayStation, de cualquier otro dispositivo que tengamos, siempre y cuando compartamos unos mensajes. Esos mensajes es la segunda palabra clave en la que se basa ROS. Una interconectividad que nos estandariza los datos que pasan de un módulo a otro módulo. Y siempre que consigamos que esos dos módulos se compartan la información, son capaces de entenderse independientemente del hardware o del control o del algoritmo que vaya detrás de ese módulo. Esto es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, esto la verdad es que no es la novedad. La novedad es la cantidad de módulos que hay. Actualmente, ROS en su instalación básica, creo que cuenta con unos 179 módulos. Aparte, creo que podemos llegar a instalar unos 400 más. Para que os hagáis una idea, el más aproximado a este es otro sistema, que se llama Player Stage, que tiene alrededor de 40. Estamos hablando de un orden de magnitud de 10 veces más módulos. Entonces, bueno, pasamos un poquito. Y lo que realmente quería enseñaros es cómo ROS nos puede ayudar a interconectar con Kinect y viceversa. Y ya que estoy aquí aprovechando, también quiero haceros ver cómo ROS puede conectarse con otra serie de dispositivos. Imaginemos que tenemos un robot cualquiera. Nosotros tenemos un Lego NXT, que es una plataforma económica bastante sencilla, que podemos tener todos a un precio medianamente razonable. Exactamente, pues aquí tenemos unos datos de entrada que le están llegando a nuestro robot, que son parámetros de velocidad. Siempre que nosotros seamos capaces de tener un parámetro de velocidad, entonces somos capaces de mover nuestro robot. No tenemos que decirle, tienes que mover esta rueda a esta velocidad y esta otra a mucho menos, porque lo que quiero es hacer un giro. No te digo que tienes que girar una cabeza de un volante para poder girar y hacer una curva. No es necesario. Nosotros le decimos velocidad angular, velocidad lineal, y el resto del módulo debería ser capaz de hacer cualquier otra cosa interna. Esa es la función del módulo, transmitir movimientos de alto contenido en órdenes muy básicas para el robot, independientemente de cuál sea el controlador. Después, por otro lado, tenemos un sensor, en este caso un sensor de distancia. Un sensor ultrasonido, sencillo. Este sensor que nos da señales de distancia. Pero claro, aquí en medio nos está faltando algo. Tenemos velocidad y tenemos distancia. No somos capaces de hacer que estos dos módulos se conecten entre medio. Entonces, ¿qué podemos necesitar? Vamos a necesitar un módulo de navegación. Aquí es donde se abre el abanico infinito de las posibilidades que puedes hacer en robótica. ¿Qué módulo de navegación utilizo? Pues, por ejemplo, algo muy sencillo. Cojo un joystick, que la imagen sale mal. Continuamos con los problemas técnicos. Y podemos mandar comandos. Estos comandos van a ser interpretados directamente por el robot. Pero, al tener los sensores, podemos decirle, pero si en caso de que te encuentres con un objeto delante, no continúes para adelante porque te vas a chocar. Ya tenemos un sistema de navegación muy sencillo. Pero, obviamente, podemos ir a sistemas de navegación muy complejos o intermedios. Hay uno que es bastante asequible, que es una navegación, un VCH, que se llama, es un sistema vectorial que lo que hace es más o menos detectar las fuerzas. Entonces, detecta cualquier objeto como una fuerza negativa. Entonces, tiende a repelerlo. Digamos, que si yo me estuviese acercando al podio, no me gustaría estar cerca de ello y yo tendería a alejarme de él. Después, continuaría con mi trayectoria o con la ruta que yo considero que es más acertada. Pero, por supuesto, queremos tener un Kinect en vez de un sensor de ultrasonidos porque nos está dando una información muy pobre que prácticamente no nos sirve para nada. Y, incorporando en un Kinect, ya no solamente podemos hacer un sistema de navegación básico, sino que podemos construir mapas, podemos identificar objeto, podemos asociar el objeto con el lugar que lo hemos posicionado. Todo esto creando un árbol de nodos que vamos construyendo alrededor de unos nodos de entrada y de salida de datos, que en este caso ha sido una serie de sensores y un robot. Todo lo que va a intermedias, lo normal es que sea solamente software. Pero intentar abarcar un proyecto donde quieres hacer todas las tareas que yo he dicho, localizar objetos, saber dónde estoy, crear un mapa del entorno, tener un sistema de navegación, un sistema de cálculo de trayectorias local para ver si me voy a chocar con alguien. Otro, global, para basarse en un mapa y hacer una ruta compleja en un edificio o incluso hacer una planificación de cómo tiene que volar un avión o un UAV. Eso a nadie se le ocurre. No es posible que una cabeza sea capaz de hacer todo eso en un único módulo compacto y cerrado. Además, os aseguro que el tiempo de desarrollo va a ser brutal y no va a funcionar. O experiencia propia. Entonces, bueno, un poco instalando ROS, esta parte me habría gustado haberla hecho práctica. Haber tenido un ordenador delante, pero por problemas técnicos no ha sido posible. Entonces, bueno, el desarrollo de ROS está totalmente integrado con Ubuntu. Y Ubuntu, a día de hoy, es uno de los sistemas operativos en Linux más robustos y a la vez más sencillos que hay. Está basado en Debian y el funcionamiento es relativamente bueno. Es suficientemente robusto como para hacer cualquier aplicación y tenerlas corriendo durante largos tiempos sin tener problemas de rendimiento o de pérdida de recursos en el sistema. Lo primero que deberíamos hacer cuando queremos enfrentarnos a ROS es instalarlo. Afortunadamente, ROS tiene repositorios donde podemos encontrar paquetes típicos de Debian para instalarlo fácilmente. Entonces, sencillamente, haciendo una instalación, diciéndole dónde puede encontrar ese repositorio, podemos instalar todos o casi todos los componentes de ROS de forma automática. Después, un paso muy interesante, que suele olvidarse a la mayoría de las personas, aunque realmente lo pone en la guía de instalación de ROS, es colocar las variables del sistema. Decirle al sistema operativo dónde vamos a encontrar ROS, porque de otra forma no seríamos capaces de hacerlo. Siempre encontraremos los típicos errores de no se puede, está prohibido, no encontramos los módulos, no podemos ejecutar ROS, etc. Por otro lado, ya sabemos qué es lo que queremos hacer con nuestro sistema. Sabemos qué robot tenemos. Imaginemos que tenemos un robot. Aquí me han cedido amablemente para la presentación un Turtle Bot. Este robot está desarrollado directamente por Willow Galach, que son los creadores de ROS. Este robot fue diseñado para tener una plataforma de bajo coste donde cualquier aficionado pudiese desarrollar sus algoritmos. Lo que tenemos abajo no es más ni menos que un Romba y en medio un Kinect. No necesitamos más para hacer robótica. Y robótica de alto nivel. Estamos hablando de algoritmos complicados, algoritmos que ha costado decenas de años desarrollar a universidades, a centros tecnológicos, etc. Y están al alcance de nuestras manos. Nosotros nada más tenemos que ejecutar unas pocas opciones y ver qué es lo que pasa. Simplemente comprobar el comportamiento de decidir cambiar, tocar parámetros de configuración. Pero no tenemos por qué escribir todo el código. Nos vamos a basar en archivos de configuración y no nos vamos a tener que preocupar del algoritmo que va detrás. Eso es un avance impresionante. Porque siempre uno de los problemas típicos de la robótica es que se ha estado reinventando la rueda. Unas personas hacían un algoritmo y otros sabían que se podía hacer. Pero no tenían la experiencia de hacerlo así que lo volvían a hacer. Y así constantemente. Y a lo mejor algoritmos como este que he explicado anterior, el de campo de fuerzas, puede haber sido reescrito miles de veces. Y no lo digo de broma. Una vez por cada framework más otras cientos de veces para que los investigadores las probaran. Y al final son algoritmos sencillos que funcionan hasta un cierto nivel y que funcionan bien. Están ahí disponibles para utilizarlos. Están generosamente documentados. Pero no hace falta escribirlos porque ya están. Una vez que hemos identificado qué queremos hacer con el robot, lo mejor es intentar sacar un diagrama como el que hemos puesto antes de los nodos que vamos a necesitar y de los mensajes que se van a conectar. Intentar completarlo y hacer que todas las conexiones se cumplan. Una vez que tenemos eso, tenemos que ir a los nodos que a nosotros nos interesa. Los nodos normalmente están empaquetados en stacks. Por ejemplo, nosotros tenemos un stack de joysticks. Pero en ese stack de joysticks tenemos un joystick nativo de Linux, tenemos un joystick de la Wii, tenemos un joystick de la Playstation, tenemos varios tipos de interfaces diferentes. Entonces, nos bajamos normalmente lo que es el stack. Aquí tenemos unas instrucciones muy sencillas para bajar el Kinet porque la base principal de esta charla es el Kinet. Entonces, lo que he querido es que cualquiera de vosotros, una vez que tienen esta charla, podáis ir a vuestro ordenador y decir, bueno, me voy a instalar todo a ver qué pasa. Y si no, bueno, aquí estoy yo para que me pegáis una colleja y me digáis qué nos funciona o qué problema tenéis si ese es el caso. Y después, lo normal es que una vez que tenéis los módulos descargados e instalados, algunos de ellos hay que compilarlos. Pero normalmente esto ha sido otro de los problemas típicos de trabajar con Linux, trabajar con robótica. Y es que tienes que hacer uso de muchas librerías y esas librerías están muy distribuidas. ROS nos ha creado unas ayudas que lo que nos hace es compilarlos todo automáticamente. Entonces, sencillamente aquí como veis hay una opción que es ROSMIC. Eso nos lo va a compilar todo. Pero ROS no solamente tiene esas ayudas, tiene un montón de ayudas para nosotros. Estas son algunas de las que más habitualmente se utilizan. Un ROSCD lo que nos hace es llevarnos automáticamente hacia dónde está almacenado el nodo que a nosotros nos interesa. Para poder ver los archivos que tiene asociados, si tiene algún parámetro de configuración. O para poder configurarlo correctamente para nuestro módulo. Tenemos documentación, tenemos todo lo que podemos necesitar para trabajar con Linux. El ROSMIC ya os he explicado que lo que nos hace es compilar los módulos. Incluso los que desarrollamos nosotros mismos simplemente diciéndole qué es lo que vamos a necesitar para compilarlo. Nos lo hace él. No tenemos que estar diciéndole todas las dependencias que necesita, sino que de alguna forma nos facilita mucho el trabajo. Después, algunos de los más importantes. ROSPAC. ROSPAC nos permite extraer información sobre un módulo de tipo más genérico. Por ejemplo, qué ejecutables tenemos en ese paquete. Qué interfaces tiene cada nodo. Qué mensajes podemos mandar. Qué podemos recibir con ellos. Y después, con ROSPAC lo que hacemos es completar esta información. Podemos ver en detalle qué tipo de dato. Pues mira, yo quiero que me pases un dato de velocidad. Sí, pero este dato de velocidad va a ser en coma flotante y va a tener una extensión de 32 bits. Tenemos toda la información. No tenemos por qué ir a la documentación, sino que simplemente desde nuestro propio ordenador somos capaces de coger toda la información. E incluso modificarla, si aún así lo necesitásemos. Imaginemos que tenemos un nodo que admite una serie de parámetros. Nosotros queremos modificarlo para añadir más. Tenemos una carpeta que se llama Topics. Tenemos un archivo que definimos los Topics. Añadimos uno y automáticamente recompilamos. Y ya para todo lo que hagamos ya tenemos ese dato ahí. ¿Lo podemos utilizar o no lo podemos utilizar? Podemos meterle los datos desde comandos de consola. Podemos meterle los datos desde otros nodos. Las opciones son prácticamente infinitas. Pero lo que más se interesa de esto es la versatilidad que te da el poder abrirte a este tipo de opciones. Y no tener que hacer códigos cerrados para una plataforma en concreto. Después, ROS Core es el interruptor. Nos pone en marcha ROS. Muchas veces me dicen, no me funciona, estoy intentando ejecutar nodos. Es lo más importante. Si no tenemos el ROS Core en marcha, lo que hace es no montar la infraestructura necesaria alrededor para que las comunicaciones entre los diferentes nodos, para que sean capaces de llegar los parámetros a los nodos y que todas las configuraciones se coloquen correctamente. Por lo tanto, no podemos trabajar. ROS Core es tan potente que incluso nos permite trabajar con otras máquinas. Ya sea por Redocal, ya sea por Internet. Podemos estar ejecutando nosotros un movimiento con nuestro Kinect. Podría estar reconociendo formas y podríamos estar moviendo un brazo industrial que estuviese en la otra punta del mundo sin hacer prácticamente nada. Simplemente diciéndole una dirección IP de dónde está la máquina que tiene que asociarse a la ejecución que tenemos actualmente. ROS Room se utiliza para lanzar componentes individualmente. Esto está bien para hacer las pruebas de que el módulo está funcionando correctamente, que recibimos los datos, mandamos datos, pero lo realmente útil es ROS Lounge. Con ROS Lounge podemos definir en un archivo de lanzamiento todos los módulos que nosotros queremos trabajar en nuestro proyecto. Por ejemplo, en uno de los que he trabajado en mi empresa, tenemos actualmente 40 nodos corriendo simultáneamente. Imaginaros lo tedioso que sería poner uno a uno con su archivo de configuración, comprobar que no se te ha escapado ninguno, por lo tanto lo que hacemos es empaquetarlo en un archivo de lanzamiento y lanzarlos todos a la vez. Te aseguras de que está bien lanzado, te dice si todos han lanzado correctamente, cuál es su estatus y si la sincronización es buena. Incluso si cualquier nodo te da un error o tiene un problema de ping o de tiempo, que los tiempos de estimación no son buenos, porque sabéis que en robótica el tiempo es una cosa importante. Si a nos está llegando un dato que es un dato muy antiguo, pues posiblemente no me vale. Imaginaros que un sensor de distancia me está diciendo que algo está muy lejos, o sea, algo está muy cerca, pero ese dato me llegó hace un minuto. No me sirve absolutamente de nada, porque no sé dónde estoy ahora. Lo que necesito es el dato actual para saber cómo tengo que reaccionar. Todo este tipo de cosas, el ROS Launch, se encarga automáticamente de decírtelo. Uno de los que yo más uso, es una de las aplicaciones que más uso, son las dos últimas, que para mí son de las más potentes. El RX Graph lo que hace es dibujarte todas las conexiones de todo lo que tienes montado en ROS. Muchas veces es complicado hacerse una idea de todo lo que puedes llegar a tener en un entorno donde quieres manejar un robot tan sencillo como este, donde tiene una actuación y un sensor, puedes tener cerca de 30 o 40 módulos dentro, dependiendo de si queremos detectar, queremos hacer un mapeado, queremos tener una carga de un mapa, queremos estar recibiendo comandos de voz, queremos poder hablar, las opciones son infinitas. Y todo eso está ya desarrollado. Por eso digo que es difícil a veces, porque añadir cosas a nuestro robot es muy sencillo, pero a veces lo más complicado es llevar un seguimiento de qué es lo que estamos haciendo y por qué punto vamos. Esto nos da una imagen gráfica de todo lo que tenemos conectado. No tenemos que hacerlo nosotros manualmente, él te crea los diagramas automáticamente y son visuales y nos permiten ver los nodos que están en marcha, en qué estatus están, qué datos están entrando y están saliendo de cada nodo, nos junta con líneas los nodos. Es una pena que no voy a poder enseñaros la demostración, porque realmente es una de las partes más visuales, pero sobre todo la última. La última, R-Viz, es un visualizador que nos permite observar los datos de casi todas las interfaces, casi todos los mensajes que están medianamente estandarizados en ROS, como puede ser un punto en 3D. Kinet es capaz de darnos más de 70.000 puntos en 3D. Podemos colocarlos en la pantalla y podemos estar haciendo una visualización de lo que estamos viendo. Imaginaos interpretar los datos de Kinet a simple vista de código. Nos comería, sería imposible, no nos daría tiempo a ver nada. De esta forma nos permite colocar datos, nos permite colocar posiciones. Podemos poner un modelo en nuestro robot y verlo, podemos colocar un plano. Podemos generar mapas y los mapas los podemos visualizar. Podemos ver qué trayectoria está siguiendo, podemos situar campos de fuerza, podemos hacer prácticamente cualquier cosa que se nos antoje. Casi cualquier cosa que se nos antoje. Incluso si tenemos varios robots, podemos poner datos que nos digan si se están comunicando entre ellos o no. Podemos decir que cambien de color en caso de imágenes, tenemos un robot emocional. Podemos hacer que cambie de color el modelo dependiendo de la situación del robot. Todo esto nos permite estar viendo totalmente visualmente cuál es el estado de todo lo que está funcionando por detrás de nuestro robot. Entonces, bueno, para finalizar un poco, tengo aquí tres vídeos. Tres vídeos de la competición que realizó Willow Garage cuando vio que Ross tenía mucha tirada. Lo que hizo fue crear un pequeño campeonato, el 3D Contest. En él lo que se pretendía era incentivar a la gente a que desarrollase aplicaciones más o menos sencillas para que demostrasen su utilidad en el mundo de la robótica. Entonces, bueno, son todo aplicaciones, bueno, las dos primeras son aplicaciones bastante directas. La última es una aplicación muy complicada. Todas ellas también, igualmente disponibles, gratuitas y podéis hacer con ellas todo lo que queráis. Esto es un robot teleoperado por Kinet. Kinet es capaz de sacarnos el esqueleto, como podéis ver en la parte superior de la imagen. Nos detecta el esqueleto y eso lo que hace es transformar cada uno de esos puntos en los puntos de los servos del robot. Y aquí vemos cómo se pueden hacer flexiones sin esforzarse absolutamente nada. Es el sueño de toda persona. Aquí hay varias cosas interesantes. Y es que Ross nos está dando la imagen que vemos arriba totalmente directamente. No tenemos que hacer absolutamente nada. Se tarda pocos minutos en conseguir esa imagen. Y después, la transformación a todos los módulos, aunque parezca algo relativamente tedioso, no lo es tanto. Solamente tenemos que asociar la posición de ángulo de cada servo con la posición que nos dice Kinet que está teniendo. Entonces, es una asociación directa. Dos datos que se enlazan directamente, sin más. No hay que complicarlo absolutamente nada. El segundo de los ejemplos es un quadcopter que utiliza como único sistema de navegación la información de Kinet. Es el único asesor que lleva. Bueno, creo que también llevaba uno para la altitud en caso de emergencia, pero poco más. La cuestión interesante que tiene este vídeo es que no solamente utiliza los puntos de forma natural, intentando procesarlos de alguna forma a lo bruto, sino que Ross implementa una librería que se llama PLC, que es para trabajar con puntos en el espacio. Y lo que nos hace esta librería es definirnos, por ejemplo, planos que puedan encontrarse a partir de una nube de puntos, círculos, esferas, objetos sencillos. Esto nos facilita un montón. En este caso, que es un pasillo recto, tenemos cuatro planos. Una vez que tenemos esos cuatro planos, sacar hacia dónde tenemos que movernos es algo relativamente sencillo, porque tenemos cuatro planos orientados, tenemos un cubo, sabemos que tenemos que ir derecho y por el centro. Estamos simplificando muchísimo los problemas. Imaginaros enfrentaros a este problema desde un principio, con un Kinect. Tienes que montar el driver, tienes que extraer los puntos. Una vez que tienes que extraer los puntos, tienes que imaginarte qué es lo que estás haciendo. Después tienes que interpretar todos esos puntos para intentar saber hacia dónde tienes que moverte. Y todo eso sin ningún tipo de ayuda visual. A mí me parece bastante complicado. El tercer vídeo es muchísimo más complicado. Es un desarrollo mucho más complejo y yo creo que da la imagen realmente de lo que Ross y Kinect son capaces de hacer. Aquí lo que tenemos es el PR2, el famoso robot desarrollado por Willow Garage. Y uno de sus trabajadores que está simplemente moviendo un Kinect. En este caso ya no tenemos un robot, no tenemos nada, solamente un Kinect. Ahora veis lo que es capaz de hacer. Eso es lo que ha creado. Ha creado un mapa en tres dimensiones estimando su posición a partir del color y de los puntos. Como veis tenemos también unas líneas blancas. Estas líneas blancas lo que hacen es decirte en qué puntos ha estado el Kinect. Por lo que ya no es necesario ni siquiera tener ruedas, no es necesario tener información de nada más. Con un Kinect, fijaros que es lo que es capaz de hacer. Pero no solamente esto. Quisieron ir un poco más allá y uno de los problemas típicos de crear mapas era hacer bucles cerrados. Volver a un punto que yo ya he estado anteriormente y conseguir que esos dos puntos se enganchen. Se sepamos directamente que es un punto por el que ya hemos pasado. A simple vista parece algo muy complicado, pero imaginemos que yo me estoy dando la vuelta a esto y quiero saber que este punto es el mismo que yo había estado. Si tenemos un poco de error angular, el mapa no va a casar. Aquí podemos ver cómo empieza. Este vídeo lo corté porque era realmente demasiado largo. Pero podemos ver cómo está creando todo el entorno en tres dimensiones las pantallas. Obviamente no es lo mismo que vemos nosotros, pero todo el mundo es capaz de interpretar esos datos. Y la potencia que tiene después a la hora de utilizarlo como sistema de navegación, como sistema de reconocimiento. Willow Garage con este mismo robot hizo una aplicación que consistía en detectar llaves. Lo mandaban a dar una vuelta por una casa y detectaba llaves. Y después le preguntaban, ¿dónde están las llaves? Las llaves están en este punto. ¿Quién no ha perdido las llaves alguna vez? ¿No las ha encontrado? Muy útil, tremendamente útil. El resultado final, como podéis ver, es realmente asombroso. Está recorriendo toda la habitación y está mapeando en tiempo real. Esto es la velocidad real de captura. La razón por la que se mueva tan lento es porque lo están moviendo lento porque quieren que tenga una resolución bastante alta, no porque sea necesario. Podemos ir más deprisa, lo que pasa es que nuestro mapa va a ser menos preciso. Por ahí veis que el plano está cerrado. Estaba cerrado y aún así conseguíamos ver correctamente la habitación. Aquí se ve la imagen final de cómo queda el entorno y cómo nos podemos mover con él. Esto es básicamente una de las cosas más potentes que yo considero que se pueden hacer con Kinect y es la razón de por qué hay tanta gente hablando actualmente de Kinect fuera del mundo de los videojuegos. Porque realmente la cantidad de opciones que tenemos es muy alta. Bueno, tenía yo aquí la presentación, no sé qué ha pasado con ella. Bueno, básicamente esto era todo lo que tenía que mostraros a falta de obviamente las demostraciones que no hemos podido enseñar obviamente por el proyector. Pero si alguno de vosotros está interesado en verlo, después podemos poner aquí un momento el ordenador y visualizarlo. Entiendo que la charla ha sido más corta de lo que debería ser, pero también porque no he podido enseñaros cómo funcionan. También tenía planteado traer un mando de la UI y enseñaros cómo al mover podemos visualizar directamente los datos y ver un poco las herramientas de las que os estaba hablando antes. Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta. A ver, preguntas aquí sobre Kinect, Ross. Nadie, estamos todos tímidos. Yo pensaba que después de resolver preguntas iba a generar muchas más. ¿Sabes qué pasa? Que Meloni vino y les dio una tortuguita del robot a cada uno que hacía una pregunta. Entonces estaban menos tímidos. Pero mira, ya sale uno. Perdona, no lo he entendido bien. O sea, ¿el propio Kinect es capaz de generar el modelo 3D de la figura humana? No, a ver. Kinect lo que nos está dando es una nube de puntos en tres dimensiones que tiene además asociado en cada punto un color. Entonces, lo que estamos haciendo con esto, estos vídeos que os he mostrado antes son concursos que se trataban de desarrollar un módulo para Kinect, aparte de lo que ya había desarrollado, que era bien poco porque era muy, muy al principio, que demostrasen el potencial que tenía. Entonces, lo que estamos viviendo ahí es un módulo que podemos descargar directamente y que podemos ejecutarlo. Simplemente eso. Entonces, no es que Kinect te esté dando esa información. Es lo que podemos llegar a hacer con esa información y lo que podemos hacer nosotros ya con esa información, porque está disponible. ¿Funciona? ¿Más preguntas? Bueno, os adelanto que vas a estar por aquí, ¿no? Sí, voy a estar hasta el domingo. Como buen campusero te acostarás tarde. Por supuesto. Así que seguramente vosotros también, puesto que mañana tenemos concursos. Si tenéis más preguntas después o queréis ver alguna cosa que no vayamos a poder ver hoy, podéis acosarle a preguntas allí en la segunda fila. Vamos con otra pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Ah, vale. ¿Crees que es Kinect un sensor que va, es decir, hasta ahora la robótica ha ido evolucionando a un ritmo bastante lento, ¿no? Porque durante todos los años pasados ha ido bastante despacito. ¿Va a ser el sensor que haga que el desarrollo de la robótica se dispare de una manera brutal? O sea, sí y no. Explico mi respuesta. Por una parte, ya está revolucionando la robótica, porque no solamente se está aplicando en robots como estos, sino que la cantidad de proyectos que se están realizando es muy, muy, muy alta. Pero no porque pese a que Kinect está solucionando uno de los problemas, no es la única solución. Es cierto que tenemos un sensor mucho más barato y PrimeSense, que en realidad es el que ha desarrollado la tecnología que hay dentro de Kinect, que es una empresa israelí, está planteando hacer sensores iguales y todavía más baratos para el futuro, para las nuevas versiones de Windows 8 y demás. Pero aún así tenemos otra serie de elementos que necesita un robot del más alto nivel que yo creo que hoy por hoy no van a bajar de precio, como por ejemplo son los brazos articulados. Un brazo articulado que pueda coger carga a un metro y pueda coger unos 3 kilos de peso, actualmente está a unos 20.000 euros de precio. Que se pueda montar en un robot y que funcione a baterías. Obviamente si cogemos algo que pueda funcionar con corriente alterna es más sencillo. Pero yo creo que a la robótica todavía le falta un punto de madurez, si bien esto lo va a acelerar mucho. Estamos yo creo que cerca del punto, lo que le pasó a la informática en los años 80. Yo creo que se abarataron mucho los precios, todo el mundo pudo tener un robot en su casa, todo el mundo empezó a experimentar. Yo creo que estamos en robótica en el año 75, nos falta todavía un poquito. No sé, empiezo a ver cosas en la pantalla, no sé si vamos a poder verlo, ¿no? Podemos probar. ¿No? Bueno, ya habéis visto, estamos teniendo problemas técnicos con el proyector todo el rato. ¿Alguna pregunta más? Por allá atrás. Al final salen preguntas, ¿eh? Sí, sí, se van animando poco a poco. Somos un poco tímidos, nada más. Bueno, entonces, si lo he entendido bien, Ross, son una serie de bibliotecas, ¿no? Que corren encima del sistema operativo, que podéis elegir Ubuntu, Windows, lo que sea. Es un framework, es un framework como otro cualquiera. Entonces, al final tenemos un montón de librerías que nos están facilitando el trabajo. La diferencia con otros frameworks tradicionales es que, además, te está dando aplicaciones directas para trabajar. Te está dando un sistema de comandos completo. Y aunque Ross significa Robotic Operating System, en realidad no lo es, porque está trabajando directamente sobre Linux. Aunque sí que es verdad que en las versiones más básicas estamos corriendo con un kernel sencillo, sencillo. Porque, al final, todas las herramientas que necesitamos de software para mover un robot son las mismas que un PC. Entonces, no hay por qué reinventar las ruedas. Lo que se ha hecho es simplemente añadir la parte que es específica para comunicaciones del robot y todo lo que son las herramientas necesarias específicas. Vale, es que mi pregunta era, de hecho, que si habéis echado en falta utilizar un sistema operativo de pseudotiempo real por debajo, en lugar de uno de propósito general. A ver, uno de los frameworks que hay actualmente desarrollados es Orocos. Orocos es famoso porque es uno de los pocos que funciona en tiempo real y funciona bien. Pero Orocos, a su vez, también está basado en Linux. Solamente que funciona con versiones de Linux que llevan un microkernel en tiempo real por encima del kernel normal. Hay varias distribuciones con las que puede funcionar. Incluso con Ubuntu se pueden instalar Orocos. Y Ross tiene compatibilidad con Orocos. Digamos que puede ejecutar módulos de Ross de forma nativa. Pero, eso sí, los módulos tienen que estar diseñados para Orocos porque, obviamente, Ross no tiene toda esa implementación en tiempo real. Lo que sí que es cierto es que para la robótica autónoma, que es más o menos lo que hemos visto ahí, los tiempos de respuesta no son tan críticos como en la robótica industrial. Porque, al final, lo que se intenta hacer es todos los mismos procesos, pero con mucho menos coste. Porque, si tuviésemos que ir a tiempo real, los costes normalmente se disparan. Y aquí lo que se intenta siempre es todo lo contrario, ir a tecnología más sencilla. Gracias. Más preguntas. Buenas. Ayer estuve intentando utilizar Ross y, entonces, estaba intentando ejecutar una función llamada Ross Install. Ross Install. Sí. Entonces, en principio, ¿esa función es para descargar otros módulos de otra gente? Es para descargar módulos de otra gente y es para descargar módulos de Ross. En realidad, puedes descargar cualquier módulo oficial de Ross. Puedes descargarlo mediante este sistema. Lo que pasa es que, si estás utilizando un Ubuntu, yo no te lo recomiendo. Porque, cuando tú estás haciendo un Ross Install, lo que estás haciendo es descargarte los archivos del repositorio. No es más que entrar a un subversion y estar descargándotelo solamente que, una vez más, es una herramienta que él te facilita. Le dices el módulo que tú quieres y ella se encarga de buscar en qué repositorio está ahí y descargártelo. Entonces, la diferencia entre hacerlo con los módulos empaquetados de Ubuntu o hacerlo de ese sistema es que ahí vas a compilarlo para tu máquina. Te puede dar algún tipo de error de compilación porque, obviamente, los repositorios, si estás bajando de versión estable o inestable, te puede dar problemas o no. Pero, sobre todo, la diferencia es que no se te va a actualizar automáticamente los módulos. Imagínate que el módulo tiene un bug cuando se desarrolló, fue detectado más tarde. Al hacerlo con un módulo empaquetado, se te va a actualizar automáticamente y no te vas a tener que preocuparte de ese tipo de cosas. ¿Es posible modificar la distancia de medida del Kinect? No. Como todos los sensores, normalmente están parametrizados para trabajar a unas distancias. Lo que sí que es cierto es que se pueden acortar. Tengo entendido, ahora mismo no te sé decir de memoria, la compañía que lo comercializa. Pero comercializa una óptica que se engancha a la parte frontal del sensor, como si fuese un armazón. Y lo que hace es cambiar las ópticas del sensor. Entonces, con esto podemos acortar pero no alargar. El problema de alargar es que la potencia de la luz que emitimos no es suficientemente alta. Hay cámaras en el mercado. Una de las que he puesto antes llega hasta 10 metros con la misma técnica, pero vale 8.500 euros. Si tienes el dinero, es una buena opción. Vale, y otra cosa. ¿El solo se puede utilizar en interior del Kinect? Se puede utilizar en interior y se puede utilizar también en exterior siempre que no tengas zonas de reflejo directo del sol. El sol sabemos que es una fuente de infrarrojos que emite en todas las frecuencias. Aunque lo modules, de hecho la información que recibes está modulada y además está polarizada. Si te fijas bien en los sensores del Kinect, por ahí no entra prácticamente nada que no sea lo que tiene que entrar. Pero la luz del sol es demasiado variada y no es posible filtrarla. Pero lo que sí que es cierto es que si tienes una zona de sombra, por ejemplo, por la tarde, aquí que da el sol en esta dirección, y te sales a esta zona de aquí que da la sombra, que no tiene sol directo, ni reflejo directo del sol, ahí sí funciona. Al final aquí no nos vamos a cenar ninguno con las preguntas. ¿Quién tenía una pregunta? En la transparencia que aparecía qué es ROS, he visto que aparecía el logotipo de Ubuntu y el de Android. Y me he preguntado por qué aparece, si hay alguna relación o algo. Cierto. Este es un tema bastante nuevo y es que están fusionando ROS y Android. Una de las últimas cosas que se están generando es que ROS se pueda ejecutar de forma nativa en un Android. Funcionan todos los módulos bajo Java. Y la idea de esto es algo que yo cuando lo vi por primera vez a mí me impactó muchísimo. Porque imaginemos que nosotros tenemos una serie de componentes que están trabajando en un ordenador normal y no tenemos ningún problema para trabajar con cualquier otro dispositivo. Ya sea un robot, sea un ordenador o ahora en este caso también un dispositivo Kinect. Esto tiene muchas posibilidades. Primero, porque el propio Android tiene compatibilidad directa con muchos de los algoritmos que Google ha desarrollado. Entonces, la mayoría de vosotros posiblemente no lo sabéis, pero Google tiene un sistema de reconocimiento de objetos basado en imágenes. Tú le pasas una serie de imágenes y hay una API que te devuelve lo que es ese objeto. Son algoritmos que son entrenables. Entonces, imaginemos que tenemos un montón de gente entrenando el mismo algoritmo de reconocimiento de objetos y lo que nosotros hacemos es, en vez de hacer una petición a uno de nuestros módulos, a través de un Android lo que hacemos es hacerle la petición a Google. Y Google nos está devolviendo esa información. Esto es interesante por dos partes. Primero, porque podemos hacer que nuestros algoritmos, que funcionan con sistemas de inteligencia, estén entrenándose en común con otras personas. Y segundo, es porque esa capacidad de procesamiento que necesitamos para procesar las imágenes, que realmente es muy alto, no lo estamos llevando a cabo nosotros, lo está llevando a cabo Google. Esto es doblemente interesante, porque al final uno de los problemas que tenemos cuando estás desarrollando mapas en 3D, moverlo, trabajar con toda esa información es bastante pesado. Es bastante pesado. Cuando estamos trabajando con un SLAM, que es un sistema de localización y mapeado en tiempo real, un SLAM visual basado nada más en imagen, utiliza muchísima estadística para poder funcionar. Entonces, si eso nos lo podemos dar Google o podemos distribuirlo en pequeños dispositivos, pues al final estamos simplificando mucho las tareas, estamos repartiendo mucho el proceso y tiene muchas ventajas. Por eso, he sido por eso por lo que puse el tema de Android. Lo que pasa es que se me ha olvidado comentarlo. Más preguntas por aquí. ¿Nadie tiene preguntas? Nos preguntan por Twitter. Java07 nos pregunta, ¿las transparencias sobre ROS van a estar algún día colgadas? A esto respondo yo, que sí, que van a estar colgadas. En 20 minutos. Bueno, en YouTube estará en 20 segundos la conferencia en cuanto terminemos. A lo mejor un poquito más, depende. Y las transparencias estarán subidas también. Así que que se estén atentos a la página de la Campus. Por supuesto. Y mira, mientras salen preguntas. Lo único que para trabajar en Android con el Kinect necesitaríamos otro ordenador, ¿no? No necesariamente. Una de las últimas cosas que he visto es una empresa estadounidense que está desarrollando micro bots para trabajar con teléfonos móviles Android. Entonces, son unas plataformas que tienen unos pequeños motorcitos y se colocan, el móvil se coloca justo encima, de forma que lo que hace es dotar al móvil de movimiento. Somos capaces de ejecutar todo ROS ya en Android. No todos los módulos son compatibles todavía, pero sí que somos capaces de controlar mucho. Entonces, esta empresa lo que se está desarrollando es a desarrollar pequeñas gadgets para colocarlos sobre el móvil y que hagan de pequeños robots. Es muy curioso, pena no haberlo sabido, pero si quieres luego te puedo enseñar un vídeo que es muy curioso donde salen enseñándole tazas. No, tazas era o muñequitos. Entonces, hay un señor que le gustan los muñequitos y quiere a su robot enseñar lo mismo. Le enseña un muñequito, lo reconoce, le enseña dos muñequitos y después le dice que busque el muñequito. Y cuando lo busca sale con una carita sonriente. Está intentando hacer algo sencillo como para empezar, pero realmente es totalmente autónomo. Puedes funcionar de forma totalmente autónoma. Si tienes tres móviles Android, puedes hacer funcionar en tres móviles Android. O puedes tener tres robots que se estén comunicando entre ellos con el sistema de ROS. Más preguntas. La gente nos va siguiendo por Twitter, en el streaming en directo. Y Luis Díaz del Dedo nos pregunta, me gustaría utilizar ROS y Kinect para mis alumnos de fin de carrera. ¿Cómo es la curva de aprendizaje? La curva de aprendizaje es bastante rápida. Cierto es que hay que tener unos ciertos conocimientos sobre robótica y sobre Linux y sobre lo que son sensores, actuadores y demás. Si cogemos plataformas ya predefinidas o que están configuradas directamente como esta, enseñar a un grupo de alumnos universitarios cómo funcionan, no creo que debiese llevar más de un par de semanas a un par de horas por día. La curva de aprendizaje no es complicada. Ahora, si lo que queremos hacer es desarrollar módulos para ROS, si lo que queremos hacer es añadir nuevas características que no estén, entonces la curva obviamente es un poco más larga. Seguimos con más preguntas. Hola, quería preguntarte si trabajas sobre Ubuntu, o sea, necesitamos un ordenador aunque el robot sea autónomo, o sea, un microcomputador por lo menos para que el robot interprete, o si no, en Android, o sea, un teléfono, pero podríamos utilizar una ARM, una plataforma como la que utilizan los móviles, o necesitamos un computador o un teléfono o... A ver, necesitamos siempre una unidad de procesamiento. ROS no está pensado para hacer un pequeño robotillo, sigue líneas, que lo puedes hacer con un microcontrolador, que podrías hacerlo también, no habría ninguna limitación, pero ROS está pensado para ir a sistemas más inteligentes con más capacidades. Sí, yo lo digo porque había un quadrotor con el Kinect que se guiaba... Estoy un poco mal. ¿Sí, me oyes? Si guías así un poco el micro. A ver, vale, perdón. Lo que quiero decir es que has puesto un vídeo donde estaba un quadrotor con un Kinect, y entonces eso sí que es robótica, digamos, no alta tecnología, pero con ROS. Ese quadcopter llevaba un Atom, un micro Atom, de los pequeñitos, una de las placas de desarrollo más pequeños que hay. Vale, vale, o sea, con un VIA también podría hacerse... Sí, a ver, cualquier plataforma donde pueda funcionar un Debian, no te digo yo a un Ubuntu, un Debian, que prácticamente es cualquiera, creo que hay hasta para microSATMIL, hay ports o para ARM7, se puede correr. Ahora, otra cosa es que tengas suficiente potencia para correr lo que tú quieres, porque obviamente si quieres, si pretendes hacer un mapa en tres dimensiones o pretendes coger datos de un Kinect que te está mandando una tasa de datos de alrededor de 10 megas por segundo, no puedes. Obviamente es todo en consecuencia. Vale, gracias. De nada. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Si la hay... La hay. Una pregunta a nivel de curiosidad. En la Xbox, ¿cómo hacen el procesador de esto? O sea, ¿es uno de los pequeños cores que tiene el procesador? Pues la verdad es que no estoy muy metido en el tema de Kinect, pero supongo que al final procesa como cualquier otro dato de los juegos. Tienes una entrada de datos y al final... La verdad es que no te sé contestar muy bien esa pregunta. Es algo que me tengo que plantear. Pero supongo que en cualquier procesador normal, porque al final un Xbox es un ordenador. Pues con esto yo creo que terminamos. Yo quiero darte las gracias por haber venido y por explicarnos esto del Kinect. Espero que muchos vengáis mañana diciéndonos que habéis montado un Kinect y habéis montado ROS en vuestros ordenadores. Yo lo estoy haciendo allí atrás con el mío y él me está ayudando. Así que os animo a que le hagáis lo mismo, le acoséis un poco y que os eche una mano, que está aquí para eso. Gracias chicos por venir y os esperamos en la siguiente. Muchas gracias.